El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no está contento con el principio de acuerdo alcanzado por congresistas para evitar el viernes un nuevo cierre de gobierno y ha reiterado que el muro será construido. Veremos lo que pasa señalado antes de criticar la obstrucción a subrayado de los demócratas. El mandatario ha destacado que el gobierno obtendrá casi 23.000 millones de dólares para la seguridad fronteriza y ha puntualizado que, independientemente del dinero para el muro, se está construyendo mientras hablan. Los congresistas estadounidenses que negocian un acuerdo presupuestario anunciaron en la noche del lunes un principio de acuerdo con algunas concesiones en materia de seguridad que no contemplan, sin embargo, el muro reclamado por Trump.